Valentino Rossi inició la carrera del circuito de Cataluña en Barcelona en la primera línea en busca del podio 200 de su carrera. Ya en la segunda posición el italiano quería liderar la carrera pero cometió un error clamoroso que le costó el podio. Con 41 años volvió a dar una lección dolorosa porque terminó por el suelo abandonando la carrera. Además este es su tercer cero del año. Su tercera carrera sin sumar puntos para su equipo Yamaha que lo deja fuera de la lucha por el título de forma definitiva. Mientras que el doctor se aleja del podio 200 y del campeonato del mundo en la categoría inferior de moto 2 su hermano menor Luca Marini y Pupilo no deja de sorprender en cada carrera con actuaciones brillantes y quedándose con el primer puesto y liderando el mundial. Además en la lamentable carrera de Cataluña el equipo de SIG Petronas Yamaha anunció el fichaje de Valentino Rossi para 2021. El italiano cambiará de colores pero seguirá manteniendo el apoyo oficial de Yamaha y una moto de fábrica formando equipo junto a otro italiano y también Pupilo suyo Franco Morbidelli. Aunque el podio 200 se le ha hecho esquivo a Rossi es un verdadero coleccionista de récord de longevidad. Con seis carreras para finalizar el mundial de MotoGP Rossi ocupa la posición 11 con 58 puntos sin chances de obtener el título pero con la ilusión intacta de subirse al tan ansiado podio 200 de su extensa carrera. Y el doctor lo volverá a intentar en el circuito de Le Mans en Francia el próximo 11 de octubre. Para escribir páginas de gloria en el campeonato del mundo ya que sus números ahora mismo están a años luz de los siguientes pilotos del ranking. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para la Universidad Deportiva del Sur y el Diplomado de Periodismo Deportivo, Andra Verónica Cáceres, licenciada en Comunicación Social.